bueno entonces estamos aquí miren con mi mamá bueno ya hace ratos que no miran mi mamá aquí en el canal pero siempre estamos ahí solo que estamos bueno mi mamá siempre no ha salido tanto en los vídeos pero ahora pues nada más decidimos venir decidir más que todo debo grabar este vídeo para que ustedes también estén al pendiente todo lo que estamos viviendo aquí nosotros como como familia verdad entonces actualmente pues ya sólo tenemos a mi mamá y pues tratamos la manera de cuidarlo a cuidarla lo mejor posible verdad entonces el día de hoy estamos aquí en la clínica con la trajimos al doctor ya que lamentablemente tuvo una se le surge una enfermedad así de de la nada mamá ahora vamos a escuchar a mi mamá y a ver qué nos dice que nos cuente ya que ella es la que siente todo toda esta enfermedad en su cuerpo entonces yo otra estoy aquí cuidándole a la vez pues hay tiene que haber alguien que se encargue de hacer todos estos trámites que siempre se necesitan en en una consulta médica de la mamá así es cuenta mamá cómo fue que que le empezó esto de ya que la otra vez fuimos a la capital por una por un dolor de cabeza y unos ardores de cabeza bien fuertes que tenía sí por eso fuimos gracias por ser ahí se me quitó el dolor de ahorita me volvió una alergia que no me lo esperaba contaba que fue en el brazo cuéntenos cómo fue aquí me comenzó así la aplicación de y cuando billón tenía rojo y bueno ofrece se puso sin esperar por verme como tenía yo el brazo el madre miente le dio pena porque me dijo tal vez se le va a regar en todo el cuerpo se va a poner peor me dijo y mejor que le damos carlito mejor que dice él dijo así es y pues bueno entonces de inmediato fue que se sacó ya trabajando siempre vamos pero siempre hay uno en la casa que llega a trabajar rápido llega a la yacren o cualquiera en eso llegó la yacren y dijo que ella se venía conmigo y él se fue a hacer su mandado que tenía que hacer así es claro claro pues entonces vamos a ver aquí entonces es bastante raro lo que le dio ahorita sí sinceramente no se lo esperaba mi mamá pero lo bueno que ya ahorita cómo se siente ahorita ya se me fueron las ronchas que tenía ya me siento tranquila ya más que todo fue digamos que se puede identificar como una alergia mamá sí como una alergia dice la doctora pero saber así es entonces pero no no fue en todo el cuerpo no sólo fueron los 150 la azúcar la azúcar más conocido como la azúcar aquí y aquí me pusieron un suelo para controlarme esto fue lo que le pusieron ahorita más digamos de que esto para controlar el azúcar sí y otra y otras clases de líquido para acortar la infección de la alergia dijo la doctora así es claro amigos esto lo estamos viviendo ahorita en esta fecha que es ahorita estamos en septiembre todavía amigos esto fue hoy estoy subiendo ahorita estas horas iba a ser una transmisión en vivo para que ustedes vieran cómo está pasando esto aquí con mi mamá estamos pasando esto aquí con mi mamá verdad pero no fue posible ya que aquí por la forma en que está hecho en la clínica pues no hay no entra la señal muy bien fíjese mamá no no hay mucha señal entonces bueno ustedes ya se dieron cuenta y que anteriormente pues ya ya más de un año que murió mi papá mamá ya así es entonces ustedes se dieron cuenta y también como como fue todo lo que sufrimos y pues aquí estamos al pendiente de nuestra mamá ya que la tenemos aquí con vida todavía y pues luchando ahí con la vida y con la salud mamá sí yo les agradezco a usted porque se me han apoyado en todo así es claro dice que cada que tenemos la oportunidad y tenemos cómo hacerlo pues lo estamos haciendo esperemos de que todo se esté mejorando aquí con mi mamá y pues que sigamos adelante escuchando aquí verdad así es y vamos a ver este acerca de la cabeza ya no le duele sí así es ya más dolor nada en la cabeza fíjese que lo que yo estaba pensando estaba pensando ahorita es acerca de de las medicinas que le dieron a la capital cuando fuimos a la capital este hay que esperar hay que ver resultados y ojalá que usted usted siempre cualquier cosa me tiene que nos tiene que avisar o me tiene que avisar a mí porque no va a ser de que también esa medicina esté causando daños o qué señor posiblemente no lo sabe pero ahorita ahorita entonces ahorita de ahorita de la fiebre que tenía el otro día y el y el dolor de cabeza ahorita ya nada sí sí yo salí de la casa mamá yo incluso hasta mi leche me hizo todavía mi avena me hizo sí sí yo no tenía pues que yo andaba soliendo ropa y todo pues yo no me sentía que sí que estaba mal estaba tranquila pero incluso anoche hasta mi comida me hizo mi pollo frito y yo le preguntaba cómo se había sentido y te dijo que estaba todo bien con la medicina sí entonces por eso me sorprendí cuando me llamó rey como yo siempre salgo a grabar y y todo eso pues entonces la verdad que sí me sorprendí mucho porque cuando salimos bueno cuando yo salí de la casa fíjense amigos de que preparó un fresco de avena para para llevar para tomar y pues estaba bien mi mamá estaba tranquila caminando y haciendo sus su desayuno y todo tranquilo y ya ahorita después de mediodía fue que se puso un poquito mala la verdad de que lo que asustó un poco fue a mamá que se le puso bueno fred decía que mi brazo se miraba negro y morado y eso es lo que le dio pena le dio pena le dijo déjame así y eso se me va a quitar eso con la forma que le eché le dije cabal entonces pero como él decía por el modo que estaba brazo entre rojo y morado así es miren ahí ahí es donde le pusieron canalizado le llama eso canalizaron ahí a mi mamá pues siguiendo con eso sinceramente yo salí tranquilo de la casa incluso mi mamá me echó mi avena y todo y mi mamá se miraba tranquilo entonces freddy llegó a trabajar más luego que yo y yo andaba aquí en los vídeos grabando vídeos y fue cuando me llamaron y todo pues no tenemos carro propio tuvimos que pagar un carro para dar un flete le llaman aquí vamos pagamos un flete para traerlo hasta aquí a la nueva la nueva lo más cerca que tenemos yo como te cuento yo tengo pero es hasta santa los temas mucho más lejos como una hora más lejos y lo que se miraba era una emergencia una emergencia de tratarlo va porque deber de traerla con el doctor porque sinceramente que se le pongan morados los brazos a una persona en este caso mi mamá pues es un tema bastante delicado es algo que se tiene que tratar con urgencias la mamá y que por supuesto preocupa si yo miraba feo pues yo le dije a freddy mandarle una foto a carlindo que mire el brazo como está y ah no me solo voy a llamar medio si solo me llamó no me mandó una foto pues bueno lo que me alegra saber es de que ya estamos aquí tranquilos ya solo estamos esperando de que que se termine ese suero le pueden decir según lo que nos dijo el médico haciendo como lógica nada más mamá era de que porque se había comido una carne de cerdo de coche como le llamamos aquí en guatemala nada más por eso no nos yo digo no porque es que yo siempre lo he comido y incluso el lunes me compré un platillo de carne de carnitas ajá y los que me pusimos a desayunar con la élida si con la élida cabal ajá entonces bueno amigos no sé si ustedes conocen algo de esta enfermedad estoy haciendo el video por eso también es de que mamá nos dieron como una lógica mamá si y no 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 yo le pregunté a la enfermera de que me dijera exactamente que era lo que tenía y por qué le había dado no sé si usted escuchó a mamá si así fue como le preguntamos y no y no nos dio algo concreto que digamos verdad no porque ella no está ajá no 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 como que no están seguros de lo que nos dijeron si de que fue la alergia de este tipo así es entonces se sabe que es una alergia mamá si solo que se sabe una alergia y ahí quedamos con la alergia porque no no se sabe así es entonces pues le pusieron esto miren esto es un suero y un aparato este otro aparato y llega hasta aquí a la mano de mi mamá entonces amigos si ustedes saben de algo o alguna sugerencia que tengan que hacernos pues las aceptamos también ahí en los comentarios porque estamos ahorita ahí gracias a Dios ya se estabilizó de la alergia pero no nos dijeron que es exactamente lo que pasó verdad entonces pues nada más grabamos el video para llevarles ahí que ustedes estén al tanto todo lo que a nosotros nos está pasando aquí todo lo que pasamos con mi mamá y siempre ahí al pendiente de todo verdad entonces pues amigos esperemos de que todo esto no pase a mayores ya le digo a mi mamá que esperamos de que no pase a mayores mamá que Dios quiera que con eso me cure porque yo no sé la mal realidad que fue lo que me pasó si porque al final estaba así como tranquila mamá si estaba tranquila ahí sin dolor sin nada ni siquiera se estaba soleando ni nada pues no mi mamá es una mujer de hogar entonces ustedes saben que es una mujer de hogar una mujer de hogar es oficio de la casa barrer, rapear, lavarlos, trastes cosas del hogar mamá entonces ahí pues no le pega el sol y no se puede decir que sea alergia por el sol entonces no sabe entonces amigos llegamos al final de nuestro video sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un video más gracias 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 gracias